Hay un tipo ritual que yo hago siempre como para mentalizarme, tanto física y mentalmente, y salir a darle con todo contra quien me toque en el lugar que me toque. ¡Cero! 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 Como dice la celebración, sin ningún miedo. En enero del 2021, el capitán del Atlético en Madrid, Coque, celebró su primer gol en más de un año de una manera muy diferente. ¡Coque! ¡Gol! Con la señal de cero miedo. Una celebración que aprendió del ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kidd. ¡Woo! Usé la celebración. Para jugar al fútbol, tienes que tener cero miedo. La verdad es que es un grandísimo jugador George Kidd. Y hablando un día con mi mujer, pues mira cómo mola esa celebración. Pues dije, pues cuando marque un gol la voy a hacer. Cero miedo no es creación de Kidd. El lema le pertenece a su luchador favorito, el enmascarado Pentagón, que lo utiliza cada vez que sube al ring. Y eso es lo que hace. Le paga los dedos y le paga. ¡Zero miedo! ¡Kidd! ¡Kidd! Kidd! Kidd! Dice que se interesó por Pentagón y su celebración, tras verlo en vivo en uno de los eventos más importantes de la lucha libre. Cuando estaba en Nueva Orleans, para mi primera WrestleMania, él jugó probablemente en cinco o seis de esos shows. Tengo que ver que él jugó un montón. Y solo me enamoré con cómo la gente interactuó con él, y su personalidad era tan diferente de cualquier otro que había visto. A George Kill lo conocí en Nueva Orleans. Nos identificamos mucho uno al otro, ¿no? Yo en lo mío, arriba del ring y él dentro del emparrillado. Y el respeto es mutuo, la admiración es mutua. Ahora, el génesis de Cero Miedo no tiene nada que ver con la psicología deportiva, sino viene de la música regional mexicana. La verdadera historia es que a mí me gusta la música de banda, y dentro de ese género existe un grupo llamado Los Buitres de Culiacán, Sinaloa, y ellos mencionan en alguna de sus canciones el Cero Miedo, y yo decidí adoptarlo. Al adoptarlo, Pentagón cambió el significado de la frase y lo ha llevado de canciones de amor y conquista al élite del deporte. Básicamente es un lema, es un grito de guerra que me ha funcionado a mí y que le ha funcionado a muchísima gente.